Entrenamiento militar para los niños rusos, una asignatura escolar como cualquier otra. Ejercicios de tiro, primeros auxilios, prácticas necesarias en el frente que permitirían a Rusia engrosar sus filas en Ucrania cuando alcancen la mayoría de edad. Vidas marcadas por la guerra ya incluso desde el colegio. Ahora los jóvenes rusos dejan los libros de estudio para empuñar un arma. Sonriente, David mira a cámara y se coloca a los cascos aislantes. En su mano izquierda un Kalashnikov. Tiene 14 años. Rodeado de más jóvenes como él, dispara los objetivos. Es una de las clases de tiro que reciben estos menores rusos. Después de probar con una pistola, confiesa. Es más fácil disparar una pistola y más difícil apuntar con un rifle de asalto. Además de matemáticas o historia, desde el año 2022 los jóvenes como él tienen que recibir este tipo de entrenamientos. Son una asignatura escolar. Nos hará la vida más fácil, una vez cumplamos tanto el entrenamiento físico como el militar. Técnicas de primeros auxilios y ejercicios de tiro con distintas armas son algunas de las prácticas que incluye. Conocimientos de gran utilidad en el frente que permitirían al Estado ruso ampliar sus filas en Ucrania una vez alcanzasen la mayoría de edad. Tras el inicio de la operación militar especial en Ucrania, muchas personas se dieron cuenta de que necesitaban dominar alguna habilidad militar. Vidas marcadas por la guerra ya incluso desde el colegio. Ahora los jóvenes rusos dejan los libros de texto para empuñar un arma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!